Yo soy Nomi, yo soy Gonzalo Sean bienvenidos a Ome Mas Esperemos que estén teniendo una excelente semana Que realmente se la merece Muchas gracias en serio querida familia Por cada uno de sus muestras, apoyo y cariño Querida realidad no dejan en cada uno de nuestros videos Saben que para nosotros son muy importantes Todos sus comentarios y sugerencias Y por eso le invitamos a dejarla aquí abajo Que la leemos y respondemos a la brevedad Y si es tu primera vez en nuestro video Saben que las puertas de esta familia siempre van a estar abiertas México sin duda es un país que día a día Cada vez más personas del mundo Están dispuestas a descubrir y a conocer Pero ¿Qué pasa cuando hay ciertas personas Que no se toman esta opción? Y suelen dar ciertas opiniones bastante cerradas A lo que es nuestro bello México Cosas que me han preguntado los alemanes de México Y de verdad que no es broma Como primero, lo tengo todo anotado Como primero es si todos nos movemos en burro o caballo Neta no es broma No me han preguntado si tenemos coches en México Y es como, pues sí, ¿no? Bueno, no sé, güey O sea, a mí se me hace eso como Como Me preguntaron si hay paredes en México Te lo juro por mi vida que no me estoy inventando nada, güey Me han preguntado si tenemos paredes en México O sea, paredes Paredes Así 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 ¿Otra qué me han hecho? Ah, sí, porque yo tengo un amigo Bueno, tengo varios amigos colombianos Y el punto es que nos estábamos en un bar Y este amigo colombiano estaba conmigo Y bla, bla Entonces llega un alemán Empieza a hacernos conversación Y pregunta ¿Dónde son? Y ya pues yo le digo México Y le digo, ah, qué padre Y le pregunté a mi amigo ¿De dónde vienes? Colombiano Ah, ¿Colombia en qué parte de México queda? Otra también que me han preguntado mucho Es qué idioma se habla en México Muchos me contestan ¿Mexicano, no? Y es como O sea Es español Pero Me han preguntado Si cada fin voy a Cancún Güey Yo soy de Querétaro O bueno, Ciudad de México Querétaro Y Ya quisiese yo ir cada fin de semana A Cancún Nomás me sale bien caro Güey Y es un chingo de tiempo O sea Yo creo que piensan que neta Cancún de Ciudad de México Está a cinco minutos O media hora en coche Y jodido Una hora Si te toca tráfico No sé Obviamente me han preguntado Qué tan inseguro es México De que Algunos me dicen Que les da miedo ir Porque no les vayan a asaltar A robar A matar O lo que tú quieras Y pues Como les digo a todo el mundo Güey Cuídate En todos lados Tienes que cuidarte O sea También No vas a ir caminando A las cuatro de la mañana Solo en un lugar Que está bien oscuro ¿Sabes? Y eso es como Lo que siempre me están preguntando O se repiten muchas de las veces Estas preguntas Los que sí habían ido a México Siempre me decían Una misma respuesta Fuimos a Cancún Nos encantó Y las playas son fenomenales Y empezaban a querer Hablar conmigo en español Y a sacar sus frases Que habían aprendido En esos días Mucho gusto Señorita Y a los que no habían ido Yo les preguntaba ¿Qué sabían de México? Puf Me sacaron muchas cosas Culturalmente Y eso me hace sentir orgullosa Pero después Sentía que querían decirme algo Pero se quedaban callados Entonces ahí Yo tenía que iniciar Con la apertura Han escuchado Algunas cosas De criminalidad ¿Verdad? Y ya es cuando empezaban a decir Lo dicen mucho en las noticias Y a veces queremos ir Pero Nos da miedo Y yo así de Ay Dios mío Y sí Es una parte De una realidad Pero Eso No es todo México Canal de televisión alemana Señala al Tren Maya Por daños a la selva Un horror ambiental A medida que se acerca El fin del sexenio De López Obrador La prensa alemana Destapa lo que parece ser Un crimen ambiental Sin precedentes en México El majestuoso Tren Maya Presentado como un símbolo Del progreso Se ha convertido En el verdugo De la naturaleza En Quintana Roo Con pilotes de hormigón Clavados en el corazón De los cenotes Y una selva desangrada Por la tala De millones de árboles El proyecto es señalado Como un horror ambiental Por los comunicadores germanos Cuevas contaminadas Y animales muertos El oscuro legado Del Tren Maya Durante su visita a México Periodistas alemanes No solo descubrieron Un tren que serpentea Por una tierra maltratada Sino también cenotes Y cuevas convertidos En un cementerio De acero y concreto Como si esto fuera poco El incesante ruido De la construcción Y los trenes Ha espantado A la fauna local Dejando un rastro De jaguares Y pumas muertos En las carreteras ¿Es este el costo Del tan alabado progreso? Turismo fantasma El Tren Maya Recorre tramos vacíos Mientras la naturaleza sufre El reportaje También revela Una cruda realidad Asientos vacíos Y estaciones desiertas Son el panorama Del proyecto estrella Del presidente A pesar de la pomposa inauguración El Tren Maya Parece no atraer A los turistas Mientras que el medio ambiente Paga el precio más alto Con 20 medios internacionales Ya denunciando la situación El mundo observa Como un tren Supuestamente diseñado Para conectar México Podría estar desconectándolo De su futuro ambiental Irónicamente Y a comparación Y a contraste Con mi video pasado Que acabo de subir Donde hablaba De estadounidenses A los alemanes Lo que más les gusta De un mexicano O de un latino Es nuestro color De piel canela Ellos lo asocian En el mundo En el mundo Consigas el novio extranjero En Europa ¿Qué piensa? ¿Una alemana sobre México? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa en México? ¿Qué piensa en México? ¿Qué piensa en México? ¿Qué piensa en México? Yo soy de rayos Pocas culturales Que he tenido en la calle Como alemana Viviendo en México Imagínense Aquí un cebra En Alemania sería Pasarse de cebra Porque pues Estoy caminando Los demás se tienen que esperar En México Pues te esperas Tienes que vea A este lado Tienes que vea A este lado Si viene algún carro Y pues En el sentido contrario También ¿No? Y aparte Los carros Ni a fuerza se paran O sea Si yo voy caminando Pues a lo mejor Así me llevan Espero que no Pero bueno Esa es una de las cosas Que sí Pues le da un poco más vida A México ¿No? Pues siempre tienes Que estar al tanto Otro shock Es cuando en el semáforo Apenas se ponen amarillo En lugar de frenar Mucha gente acelera Para que no le agarre el rojo Incluso Cuando el semáforo Ya está en rojo Siempre hay una última persona Que se pasa en rojo Otra cosa es que yo Como peatón Siempre tengo que estar A las vivas Porque pues Puede ser que un carro Se dé la vuelta Aunque no tiene puesto Seleccional Entonces siempre Tiene que ver uno Por donde podría venir Un carro Y aprendes a valorar la vida Al vivir en la ciudad De México Comenta si alguna cosa Te ha pasado En el día a día Y no olvides No estoy criticando Estoy observando Entonces Manejen con mucho cuidado Caminen igual Y tómenselo con humor Hasta luego Las tres mayores diferencias culturales Entre México Y Alemania Soy alemán Pero vivo en México Y me encanta la diversidad De las culturas Estos dos países Son muy distintos Así que noté Algunas diferencias Estas son las tres Más grandes Número uno Los mexicanos Hablan más emocionalmente Pero indirectos Los alemanes Hablan directos Pero sin emoción Aquí la gente Muchas veces No dice claramente Sí o no Y cuando te dicen Algo malo Intentan decirlo En una forma amable En Alemania Te van a decir de una vez Lo que hiciste malo Número dos Uno por uno En Alemania Todo al mismo tiempo En México Los alemanes Les gusta enfocarse Primero en una cosa Y después Siguen con otra Así Solo hacen su trabajo Durante el trabajo Después hablan con su familia Y hacen comida O algo más Los mexicanos Pueden y prefieren Hacer todo eso Al mismo tiempo Pero las cosas Duran un poco más Número tres La comida La cocina mexicana Tiene especies La cocina alemana Tiene pan A los mexicanos Les gusta el picante En todo Incluso al dulce En Alemania Comen más pan Papas Y salchichas Pero no hay mucho picante Aunque creo que La cocina mexicana Si es mejor Pienso que deberían Probar comida De ambas culturas Recuerden que Uno no es mejor Que el otro Y la diversidad Es emocional Hoy en día Creo que es mucho De tirar información Por tirar información Cuando realmente La verdad No tenemos conciencia O no estamos Actualizados En este caso Más que nada Cuando se trata De hablar De una nación Más hoy en día Contando con un montón De medios de información Creo que a mí Cuando me suelen Preguntar Oye ¿Qué piensas de Alemania? O ¿Cómo es Alemania? Y que personalmente No tenga la noción O el conocimiento No perdería nada Con sacar mi telefonito Investigar un poquito Y por ahí Poder dar un punto de vista No tan acertado Pero Sí un poquito Más actualizado No como pues Estos queridos alemanes Que sin duda Se han dejado Siguiendo guiar Por los estereotipos Por las películas O sobre todo Por aquellos comentarios No muy bien vistos De nuestro bello México Comentarios que a veces Expresan unas ideas Como bien dijo Nevi Bastantes erróneas De lo que realmente Es el México De la actualidad Y no el México Que ellos piensan Es el México De la revolución Que realmente Ya dejó de existir Hace mucho tiempo Y que no representa Nada A toda su población Realmente es un cambio Que hay que tomar En serio Que como hemos dicho En otros videos Son ideas que vienen De generación En generación En generación Y ya hay que romper Esos moldes Y empezar a crear Ideas propias Investigaciones propias Y no dejarse guiar A veces Por mucho de lo que enseñan En las escuelas En los centros de educación Donde vayan En la sociedad Que realmente son Estereotipos Y moldes Ya previamente Creados De ciertas sociedades Que realmente No representan nada Y cuando se hablan De ellas Son porque Oyeron De un lado U otro O ciertos medios De comunicación De que son Muy estrictamente Amarillistas Que dicen Que en México Pasó una cosa Pasa otra Cuando en realidad Eso pasa en todo el mundo Pero que realmente No expresan la realidad De cómo es el mexicano En general Y cómo se vive En su México querido Nosotros por ahí Pensaríamos O siento que la mayoría De los mexicanos Diríamos Bueno Si son un Un país Primermundista En este caso Pues es como Muy primer mundo Pero el conocimiento ¿Qué tal? Deja mucho que desear Sin duda Como bien dice Gonzi Hoy en día Pues no hay que Dejarnos guiar Con lo primero Que veamos México Como todo el mundo Cada vez Se está actualizando Más Cada vez Hay más tecnología Donde nos podemos Dar ahora Si la capacidad De poder conocer Y llegar a otros lugares Del mundo Que difícilmente Por ahí Se puede llegar Presencialmente Pero si digitalmente O también En este caso Está pues El otro lado De las personas Que a veces Si se animan A conocer un poquito Nuestro bello México Que se enamoran De México Que dejan de un lado Los estereotipos Los comentarios Y que se atreven A vivirlo personalmente En este caso Creo que Como cualquier país Del mundo Si no tenemos Cierta información Pues hay que Abstenernos De dar una idea Ya que Al fin y al cabo Pues quedamos Viéndonos Como completamente Ignorantes Respecto al tema Y ahora si Viendo de un país Primermundista Pues nos deja Mucho que pensar Como mexicana Les puedo decir Que México Es un país Hermoso Que nunca se dejen Guiar por los primeros Títulos amarillistas O comentarios No muy buenos De mi bello país Ya que les recomiendo Que se dejen Empapar de él Que lo que pasa En México Puede llegar a pasar En cualquier parte Del mundo Pero todo está Dependiendo de ti Si tú realmente Quieres conocer Lo bello y hermoso Que es México Así que bueno Fue mi hermosa Esto ha sido todo Por el video Espero que os haya gustado Y como esta lección En otro video No podemos Me dejar saludar A algunos De los integrantes Que son Música ¡Suscríbete al canal! Les mandamos un fuerte beso papá, sincero, gracias por llegar a esta parte del video, muy importante. Te invitamos a ti, personita linda, a formar parte de esta pequeña gran familia. ¿Cómo tienen que ser, amor? Muy fácil y muy sencillo, solo tienen que darle un clic en el botón rojo aquí abajo que dice suscríbete y suscríbete. Pero antes no olvides de clicar en la campanita para activar las notificaciones para saber cuándo estamos subiendo videos. Así mismo chicos, los invitamos a darles una vueltita por todas nuestras redes sociales. Así que bueno familia hermosa, tengan un excelente día y sin más, Juan, nos vemos bien, amor. Para la próxima, bye. Chau.